Lo habíamos anticipado, lo recibimos ahora Julio Merlo, quien es tandilense, investigador y nos va a contar acerca de este hallazgo que ha tenido resonancia nacional. ¿Cómo estás Julio? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué encontraron Julio? Bien, en realidad el hallazgo se produce porque hubo una sequía bastante importante y en el Arroyo del Salado, que es continuación del Valle Manca, que está en Bolívar, bueno, un arreador de vacas, justo un chico fue y le llamó la atención algo raro que vio ahí en el dibujo del fondo del Arroyo, entonces se comunicó a la municipalidad y la municipalidad llaman a las facultades incidenciales. Una sequía considerable, porque si en tantos años no se vio, quiere decir que fue... Sí, bajó bastante el Arroyo, normalmente suele pasar, cuando hay sequía, baja el nivel del agua y aparecen muchos de estos individuos o estas especies, digamos, enterradas. Lo que sí no es común y no se ha dado hasta ahora es que aparezcan cuatro juntos en su posición natural, ¿no? Como es este caso. ¿Qué son los gliptodontes? Los gliptodontes son como si fuesen, digamos, armadillos, antecesores de los armadillos. Como las mulitas, los peludos. Estos eran herbívoros, ¿no? Más grandes. Mucho más grandes. ¿Qué charango te harías? ¿Qué charango es? Imposible de manejar. Entre cuatro lo tocan. Sí, sí. Y bueno, esto tiene una característica, digamos. Estos animales vivieron en esta zona antes de que llegaran los humanos y llegaron a convivir con los humanos. Son, a ver, no quiero errarle. Hay algunas imágenes por ahí que la verdad se han divulgado y la verdad que están muy buenas porque te dan un poco la idea. Para los de la radio, hablemos de tamaño, de medida para tener una idea como una muñeca. A ver, ¿de cuánto? Normalmente, para hacer una comparación directa y más fácil, llegan a medir como si fuese el tamaño de un fitito. ¿Un fía 600? Un fía 600. ¿A pedazo de animal? Sí, si eran de ese tamaño. ¿Los cuatro igualitos o serían papá, mamá? Y ahí estamos viendo eso porque... ¿Les están preguntando? No, no, precisamente. Estamos viendo la morfología de los esqueletos, digamos, de lo que quedó. Pero, ver, digamos, si es, digamos, macho o hembra, digamos, normalmente los machos eran más grandes, las hembras más chiquitas, así que es de los dos tamaños. ¿Se puede calcular la edad? Y estos animales vivieron entre 50.000 y 10.000 años, que fue donde se empezaron a extinguir cuando cambian del pleistoceno a los senos, ¿no? Y eso es lo importante, digamos. En este caso particular hasta ahora no se ha dado, pero, de paso, cuento un poco cómo es la historia. Nosotros, lo que es el INCUAPA, el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, trabaja todo este tema, desde, digamos, todo lo que es desde el pleistoceno hasta momentos históricos, que es la parte que me toca a mí. En ese grupo hay, obviamente, arqueólogos que trabajan en arqueología temprana, tardía, momentos históricos, y también hay paleontólogos que trabajan, digamos, todo lo que es la parte de estos animales, cómo llegaron a convivir con el hombre, con los humanos. Ahí está el licenciado José Luis Prado. El licenciado José Luis Prado, sí, sí, subdirector del proyecto del INCUAPA. Ricardo Bonin, que es también otro paleontólogo, que es investigador del CONICET. Como arqueólogo también está Pablo Messineo, que es investigador del CONICET y de la Facultad de Ciencias Sociales. También, digamos, en esto colaboró Manuel Carrera, que es docente e investigador también de la facultad. Ahora, Julio, llama a este joven, este campechano que iba ahí, ve algo que le llama la atención. ¿Llama a quién? ¿A la policía? No, no, él se dirigió directamente a la municipalidad. Y la municipalidad, sabiendo que, bueno, que estamos trabajando en la zona, se comunicó con la Facultad de Ciencias Sociales, y ahí, bueno, fuimos a ver. No, hay imágenes, digo, para los que puedan ir hasta la tele o los que puedan ver vía web en eleco.com.ar, hay imágenes del trabajo que ellos realizan. Bueno, esto lo van a ver en la web también, posteriormente. A ver, van ustedes, Julio, sacan y descubren que había cuatro, con todo lo que eso implica. La gente dice, ¿y de qué sirve encontrar cuatro animales que vivieron hace millones de años? Bien, acá hay dos cuestiones. Una es el municipio, que realmente se portó muy bien, porque, como le avisan primero a ellos, ellos nos convocan a nosotros y nos dan todo el apoyo logístico, ¿no? Qué bueno. Porque, en realidad, nosotros cuando fuimos pensamos que era uno solo. Y, bueno, la municipalidad se ofreció con una retroexcavadora a abrir el espacio para poderlo sacar más fácil, ¿no? Porque sabiendo que estaba en el fondo del arroyo. Y estaba, en cualquier momento, si llovía eso, crecía y podía taparlo. Y no lo encontraban más. Cuando empezó la retro, obviamente, empezaron a aparecer más estos individuos. Y miedo a no romperlo. Claro. Paramos ahí y se amplió más la excavación. Después, si van a ver las imágenes, se amplió más lo que hizo la retro. Y ahí empieza todo lo que es el trabajo manual, ¿no? Empezar a, digamos, a excavar. Obviamente que en los trabajos paleontológicos, primero se usan palas, barretas, para sacar la mayor cantidad de sedimentos. Teniendo en cuenta siempre, digamos, la posibilidad de que aparezcan restos culturales, de los humanos, ¿no? Obviamente. Y que puedan estar asociados a estos animales. Hasta ahora no se ha dado así en este caso, pero sí es llamativo que hayan aparecido cuatro individuos juntos. ¿Y los puede haber agarrado el agua? Claro. Y están en su posición natural. En realidad, donde están ubicados es una laguna, una paleolaguna, una antigua laguna, que ya no está más, obviamente, quedó el arroyo, y seguro que se han quedado empantanados, y en función de eso, ahí vino el agua, los tapó, y bueno, se murieron ahí, ¿no? Los tapó el agua. Los tapó el agua, sí. Los tapó el agua, sí. Pero murieron en su posición natural, ¿no? De hecho, están casi completos, hasta ahora no hemos encontrado los cráneos, pero existe la posibilidad de que estén. Hay uno que está, inclusive, con la cola montada sobre el otro, es decir, como que se han muerto juntos, ¿no? Qué fenómeno, ¿eh? Qué fenómeno, la verdad que... Y esto, decíamos, ¿de cuántos años, más o menos? Y estamos hablando, más o menos, de entre 30.000 y 10.000 años, ¿no? Ahora hay que establecer... Y nadie los encontró entre... Y no, porque estaban enterrados. Qué lucho. El hecho de que haya bajado el agua y haya destapado... De hecho, hay dos, los dos más grandotes, están, como quien dice, la parte de arriba de la caparazón está cortada porque formó parte del fondo de la laguna. Y eso la fue lavando y lo fue cortando. Por eso, en las imágenes por ahí se puede ver como si estuviera parejito. Correcto. Ahora, Julio, vos tomás dimensión desde... Te pregunto de tu ego, ¿no? Pero desde tu buen ego. Uno dice, estuvieron ahí entre 10.000 y 30.000 años y vengo y me toca a mí encontrarlos. O sea, tomás dimensión con vos y todo tu equipo. Sí, sí, sí. Realmente es... Digo, ¿toman dimensión de eso? Sí, es importante, ya les digo, porque el hecho de encontrar cuatro juntos... Nosotros ya hemos sacado varios, pero normalmente han aparecido dos vueltas, ¿no? Y uno solo, o a veces incompletos, los huesos, pero no, este, cuatro juntos. ¿Cuatro juntos nunca habían encontrado? No, no. Cuatro juntos nunca. Pregunta Susanesca. ¿Vivos? No, la pregunta es, ¿convivieron, llegaron a convivir con lo que nosotros consideramos dinosaurios? No. No, no, no. Son muy posteriores. No, 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 son mega mamíferos. Son muy posteriores. Para que se den una idea y los puedan ver en movimiento, les recomiendo, si quieren ver la Era del Hielo 1, la 1, no la otra. Yo soy fanático de esa película. Bueno, ahí aparecen, aparecen estos individuos que convivieron con el tigre de diente de sable, con la macarauqueña, con el perezoso, el meraterio, ¿no? Y llegaron a convivir con el hombre. Y llegaron a convivir con los humanos. Eso da la pauta que no convivieron con los dinosaurios. No, claro. Viste, eso, algo... Son muchos más posteriores, son del pleistoceno, digamos. Correcto. Y sí, hay evidencia de consumo de estas especies. ¿Cómo, cómo? Hay evidencia de consumo de estas especies, no en este caso. En escabeche. Y no sé si en escabeche, pero sí hay evidencia de consumo. Inclusive en Olavarría se han encontrado restos con evidencia de huellas de corte, que aparentemente no ha sido la dieta principal que han utilizado, ¿no? Más que nada era el consumo de guanaco y venado. Ajá. Y este... ¿Esto que vemos así son los caparazones? Esos son los caparazones, sí. Y fíjense que hay dos que están como cortadas, parejitas. Están como mochados, digamos. Claro, exacto. ¿Eso qué es? El fondo, era el fondo de la rocha. La erosión del agua los fue aplanando. Exacto. Les fue aplanando el caparazón. Mirá, capaz que alguno se estuvo bañando ahí, parado arriba del caparazón. Mirá que linda piedra y era... Sí, seguro, sí puede ser, sí. Julio, ¿y cómo se procede con esto? ¿Y cuál es el valor, no solamente histórico, sino en la investigación? Bien, ¿cómo se procede ahí? Les cuento que estamos excavando lo que es bajo el nivel del agua. Ajá. Se ha hecho todo un traplén, que eso me ayudó la municipalidad con la retroexcavadora a hacerlo. Y lo que se procede a hacer es una excavación, a veces es más expeditiva que la arqueológica, porque obviamente son dimensiones mucho más grandes. Y la importancia, digamos, primero para la investigación, digamos, de descubrir cómo era la vida de estos animales. No hay mucho conocimiento sobre, por ejemplo, hasta ahora se sabe que convivían solos, eran muy solitarios, no que estaban en grupo. ¿Por qué están estos cuatro juntos? Esto abre una puerta a nuevas preguntas. Y también el hecho que aún no hemos llegado a resolver, y les explico por qué, porque como llovió y creció el nivel del agua, los volvió a tapar, es decir, no los pudimos sacar en su totalidad. Sacamos parte, porque otra cosa, tampoco se pueden sacar enteros así como están, hay que sacarlos por parte. Por ejemplo, la cola, la cabeza, eso hay que sacarlo en parte. O algunos huesos que aparecieron, se sacan, se hacen paquetes, como si fuese, digamos, un envoltorio. Y algunos paquetes por acá. Claro, exacto, y se sacan. Y después los vuelven a rearmar. Y después se saca, se hace lo mismo con toda la caparazón, se hace todo un paquete, que no es un paquete liviano, obviamente, y se lo saca, y después viene el trabajo del laboratorio, que esto se va a hacer ahí en Bolívar, ya se relojó en la municipalidad, de ir a limpiarlo en el lugar, digamos, y empezarlo a procesar, digamos, para poder limpiar bien las placas y todo. Por ahí las imágenes lo que se ve mucho sucio, digamos, del sedimento que tiene. Sí, claro. Después, claro, limpiándolo bien, se ven muy bien las placas y todo. ¿No hay acá en el Museo del Fuerte un caparazón? Hay uno, sí, hay uno que se sacó el año pasado, pero hay uno solo, que es más chiquito, una especie más chiquita, o puede ser un individuo, digamos, más juvenil. Bueno, pero los que quieran saber de qué se trata, acá en el museo, es el caparazón. ¿El caparazón? O la caparazón, ¿cómo se dice? Bueno, la caparazón, sí, sí, con este. Creo que hay parte de los huesos también, ¿no? Sí, sí, sí. Qué barrio. Estos están casi completos, hasta ahora no hemos encontrado el cráneo nada más. A ver, acá voy a lo legal. Ah, bien. ¿Se encuentra eso de quién es? Del que lo encuentra, del dueño del campo, del dueño del arroyo, de la ciudad... Bien, en realidad esto cuando se encuentra... Tiene toda una cosa. Y hay mucha creencia, digamos, que esto tiene un valor económico o, digamos, el que lo encuentra se lo puede apropiar. En realidad, en nuestro país existe la ley de patrimonios que considera que todos estos, tanto los hallazgos arqueológicos como paleontológicos, son del Estado. Es decir, son de toda la comunidad, ¿no? A eso me refiero con el Estado. En este caso, van a quedarse en Bolívar y si se llevan a la barria, por ejemplo, para procesarlos en el laboratorio, tienen que volver a Bolívar. Porque es patrimonio de la ciudad de Bolívar. Entiendo. No tienen valor económico porque, digamos, obviamente es patrimonio de toda la sociedad. No es como, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, que vos lo que encuentres, si vos encontrás petróleo, convengamos que el petróleo también es fósil, ¿no? Sí, sí, claro. Es tuyo. Acá no. Acá si encontrás petróleo no es tuyo. Correcto. Pasas a ser bienes del Estado. Julio, y vos, digamos, ¿cuál es tu papel como arqueólogo en todo esto? Bien, mi papel como arqueólogo es de colaborar con el grupo porque es un trabajo que requiere de mucho trabajo, de mucha gente. Y yo hago histórica, digamos, no es la parte que yo hago, pero colaborar con el grupo para poder rescatarlos y más como nos corría el tiempo, ¿no? Claro, y estar atento, me imagino, a ver si aparece alguna cuestión que pueda hacer intuir que hubo algún humano por ahí cerca. Sí, también, también eso hay que tenerlo presente. No, no, digamos, ver el hecho de encontrar artefactos, ¿no? Artefactos arqueológicos que estarían indicando la posibilidad de la convivencia o del consumo humano que estuvieron en relación con los humanos. No, botella de cerveza. Y además si estuvieron, están ellos, puede haber algunos más también. Puede haber más, tranquilamente. Puede haber más, si uno se pudiera, es imposible por una cuestión de costo, ¿no? Barrar todo el campo es muy probable que aparezcan más. Bueno, Julio, gracias por molestarte, por contarnos esto, él vive en Olavarría, aunque es de Tandil. La verdad que es siempre interesante conocer estas cuestiones y esto, insisto, que ha tenido relevancia nacional. Lo hemos visto en muchísimos medios, ¿eh? La verdad que, y lo vamos a seguir viendo, me parece, de ahora en más. Bien, Parro, muchas gracias a ustedes. Y también quiero agradecerle a Laran Sancho por las veces que estuvimos sondeándose ahí, siempre en la parte histórica, ¿no? Nos atendieron muy bien y realmente fue un gusto trabajar ahí. Estuvieron sondeando, digamos, forman parte, ¿eh? Sí, el patio. El patio, el patio. Después fueron a la cocina, pero eso es otra cosa. Claro. Pero, digamos, se presume que en ese sector estaba el fuerte. Exactamente, claro. Entonces ahí para un arqueólogo... Sí, sí, estamos todavía y, bueno, la idea es en este año avanzar en estos trabajos de la parte histórica, ¿no? A ver, lugar donde funcionó el fuerte y encima que hoy funciona un restaurante. Claro. Para un arqueólogo es maravilloso. Imaginate, como completo. Y sí, terminan de trabajar y se toman las horas. Y obviamente, poco menos. Miguel, gracias. Julio. Miguel es el hermano. Ay, claro, tenés razón. Que anda por acá, por Tandil. Gracias, Julito. Gracias a usted. Julio Merlo, charlando con nosotros.